Hola muchachones, bienvenidos a un nuevo video y como ya saben me encuentro todavía aquí en París, París Y pues en este video les voy a hablar sobre los precios, sobre los costos, como yo veo Francia Como me he sentido en estos días caminando por las calles, como es su gente, lo poco que he interactuado, entre otras cosas Bueno, comencemos con el precio, el costo del pasaje hasta Francia Si ustedes están en Lima, el pasaje sale en promociones por Latam en $1,165 dólares Claro, esto varía dependiendo la promoción y la temporada Pero como ustedes ya saben, yo no me encontraba en Lima, estaba en Zúrich Y aquí los países de Europa prácticamente es como si fueran provincias de un país Claro, dependiendo cual país sea, pero literalmente están muy cerca y hay mucha accesibilidad para visitarlas Por ejemplo, el pasaje desde Zúrich hasta París fueron $70 euros, ida y vuelta por 5 días en tren Me comentaron que en buses es un poco más económico, todavía no tengo mucha información acerca de los buses Pero aún así, el tren es muy rápido, fueron 5 horas de viaje y excelente atención Y bueno, este viaje lo hice porque tenía una ventaja de que una amiga peruana me iba a dar hospedaje Pero le pregunté a mi amiga que cuánto es el valor, lo mínimo, lo mínimo de un hotel así Ustedes saben, lo más económico y claro, cerca de la ciudad Yo me encuentro ahora en el distrito 17 de París París es demasiado grandísimo, pero en la zona donde yo estoy es prácticamente céntrica Les recomiendo esta página Se pueden encontrar habitaciones a partir de 35 euros, es una excelente página Claro, todo esto varía dependiendo del lugar en donde te encuentres Pero como me dicen amigos, entre más alejado del centro, más económico es El otro punto es la comida Y bueno amigos, la comida, los platos sí pueden variar de 12 euros para arriba Aquí no hay menú como se pueden encontrar en Lima Que es un menú fijo, un menú estándar a 7 soles, 8 soles Aquí los platos pueden variar de 14, 22 euros y sigue subiendo Pero hay unas comidas para salir del paso como lo es los kebats Es la comida más económica que hay Incluso te puedes hasta llenar Yo en realidad cuando me como un kebats quedo súper lleno Y su precio es menos de 5 euros Claro, hay otros kebats entre 6, 7, talpanini, sándwich, entre otros Y de verdad que esto te ayuda mucho porque son muy económicos Y por supuesto también he comido en McDonald's que también los menús ahí son muy económicos Y ayer en el mediodía nos comimos una pizza que costó menos de 5 euros Así de grande era entre 3 personas Ayer del paso venden estos combos a 5 euros Viene este combito con el jugo, pasta con salsa blanca y trocitos de pollo Y para rematar un postre de chocolates Esto es congelado, solamente se mete al horno a 5 minutos y listo Y ahora el otro punto más importante es el pasaje Sammy, ¿cómo hace para moverte desde la Torre Eiffel hasta el Sagrado Corazón? De ahí para el cementerio Ha estado, incluso ha estado hasta en Finlandia de París Sammy, o sea, ¿cómo haces tú? Y la respuesta es Amigos, no compren tickets Las personas que vienen aquí a París Mayormente los turistas Compran los tiquetes Y los tiquetes pueden durar una hora y media aproximadamente Y vas y vienes O sea, te puedes montar varios buses Pero si se pasa una hora y media Ya tienes que usar otro tiquete Y entonces cada tiquete cuesta casi 2 euros A cambio, mi amiga me explicó sobre este carnet de transporte En donde te puedes desplazar por un mes prácticamente por toda París Imagínense O sea, montarme en buses, en trenes En los trenes eléctricos Aquí hay demasiados medios de transporte Y no necesito esos tiquetes que cuestan muy caro Y el valor de esta tarjeta es de 27 euros 22 euros la recarga por un mes Y 5 euros el material Por supuesto, tienes que tener una foto para que se la pegues ahí Ha sido de mucha ventaja Con eso es que he podido moverme para todos esos lugares Ahora, el otro punto es que conocer lugares emblemáticos de París No te cuesta absolutamente nada Bueno, al menos que tengas el pasaje, por supuesto Esto te cuesta Pero estar ahí no tienes que pagar nada Excepto en el Sagrado Corazón Que nos montamos en un trencito Tenemos que pagar 6 euros Para que nos hicieran un recorrido por parte de Montmartre Ya de ahí, estar en la Torre Eiffel No cuesta Al menos que vayas a subir Si tienes que pagar Y bueno, de ahí no gastas absolutamente nada por conocer También cuando fui a Disneylandia Que después voy a subir esos videos Tampoco se paga Al menos que ya estés en la entrada Que tengas que comprar el boleto Para montarte en los juegos Entrar en los castillos Ahora muchachones ¿Cómo yo veo Francia? ¿Cómo me he sentido aquí? Y les cuento que su lema de libertad, igualdad y fraternidad Se vive aquí Es lo que yo he visto Bueno, lo que he presenciado por las calles Aquí todos tienen derecho por igual Sin importar la raza, la etnia, color, religión Y yo quedaba muy impactado con lo que veía Le comentaba yo a mi amiga Que wow, me impresionaba Por lo menos cuando entré al Museo de Louvre Donde habían dos asiáticos hablando el idioma coreano Y bueno, cuando me fueron a hablar a mí Para hacer el chequeo de la revisión del bolso Comenzaron a hablar en francés Y me pareció muy curioso, de verdad Todos tienen los derechos por igual Siempre y cuando estén legales Cuando estaba entrando a la Torre Eiffel Que después van a ver esos videos Había unos grupos de personas haciendo estafa Con el jueguito de la pelotica Pero yo me quedo ahí viendo Para ver cómo estafan Y me llegó una persona de Senegal Me comenzó a hablar en francés Como no lo entendí Le dije no, no entiendo Y me dijo hablas español Y yo le dije ah sí Me dice que no jugar a esos juegos Porque eso es una mafia que trata de estafar Y de verdad que me pareció excelente esta persona Esta persona se mantiene cerca de la Torre Eiffel Vendiendo estas piezas de la Torre Eiffel Ellos la venden Ahí venden muchos recuerditos Y de verdad que me gustó mucho el gesto que él hizo A él no le interesaba sobre mí Si yo pierdo mi dinero Advertirme porque él está haciendo su trabajo Él está vendiendo Pero sin embargo me llegó Y me advirtió que no jugara Yo le expliqué que ya yo sabía ese juego Y pues solamente estaba mirando Pero que muchas gracias Por orientar a las personas turistas Que quizás no saben y están mirando ese juego Le pregunté que de dónde era Y era de Senegal Y en Francia te vas a encontrar muchas personas Del continente africano Trabajando, vendiendo sus artículos por los lugares turísticos Y conocí varias personas que mandaron saludos a Perú De este continente Y son excelentes personas Ese es el lado positivo de Francia También tiene su lado negativo Su lado negativo que también Como hay personas buenas Hay personas malas Como en todo país Y bueno mi otra observación Que mientras caminaba por las calles Fui con varias personas que no respetaban Las señales de tránsito Como por ejemplo Vi un motorizado que se tragó la luz Mientras íbamos a cruzar Se tragó la luz Iba muy deprisa Y cuando iba cruzando Casi se lleva un poste Por andar deprisa También hay pasos peatonales En donde no hay semáforo Pero los carros ahí Tienen que bajar la velocidad Bueno en Suiza Los carros bajan la velocidad Y le dan prioridad al peatón Aquí también pasa lo mismo Pero cuando yo iba a cruzar la calle Algunos de esos carros no te daban Y pasos seguían Pasaban de largo Y mi amiga me comentó Que mayormente son extranjeros Lo que hacen esto Porque los franceses Son muy respetuosos en eso Pero del resto amigos Te vas a encontrar Con muchas cosas Solo tienes que saber Cómo andar Y bueno lo otro fue Que me dio mucha nostalgia Sentía el corazón chiquito Cuando veía a las personas sirias Pidiendo ayuda Este Me topé con muchas personas Mujeres de ese país Que están aquí Hay muchos Y bueno Se me vino reflejado Los venezolanos Que también se encuentran En muchos países de Sudamérica Este Así como aquí en Europa Se encuentran los sirios En Sudamérica Se encuentran los venezolanos Muchos trabajan Otros no pueden trabajar Más que todas las mujeres Y bueno lo que me llenó Mucho de alegría Es saber que mi amiga Me comentó Que ellos tienen Este Casas de albergue En donde le dan comida Algunos no tienen Donde dormir Porque ya está Full Los albergues Están full Pero le dan comida Entonces mayormente Ellos piden dinero No es tanto para comer Porque la comida aquí En este país No le falta Sino para buscar Algo en donde vivir Bueno eso me llenó De alegría Que por esa parte Tengan esa ayuda Pero por otro triste Porque ellos también Han dejado todo Como los venezolanos Bueno amigos Eso ha sido mi punto de vista Aquí en Francia Un país Muy hermoso No he conocido Ni el 2% Prácticamente Pero bueno Lo poco que he conocido Lo guardaré en mi mente Y ya quedará para el recuerdo Así que disfruten Los próximos videos Que se vienen Chao chao Cuídense Y ahí van a ver Todo lo que recorrí Y ahí van a ver